En esta oportunidad, Yadira Pino y Claribel Ríos nos acompañan como dirigente magisterial y docente a hablarnos de una situación que se está viviendo, por un lado con Panamá Bilingüe y por otro lado leía esta mañana información relacionada con la falta de pago, la deuda que tiene el Ministerio de Educación todavía con muchos docentes en este país en pleno mes de noviembre, ya terminando este año escolar 2018. Buenos días, profesora. Bueno, muchas gracias, licenciado Álvaro, buenos días y a toda la población panameña. Sí, una vez más denuncias con respecto a la forma de actuar del Ministerio de Educación del gobierno. Empecemos por lo último que usted acaba de mencionar, el tema de las deudas. Gran cantidad de compañeros, miles de compañeros que desde el inicio del año escolar pues estuvieron allí en las aulas, ya sea por el concurso o ya sea por las comisiones de selección, cuando llegan pues con todo el ímpetu de poder desempeñar su trabajo. Sin embargo, han tenido que esperar todos estos meses. Si bien es cierto, se pagó en el mes de octubre, en el mes de agosto. Sí hubo meses en que se estuvo pagando, pero de manera muy, pero muy minoritaria. Un grupo muy pequeño de docentes se hace un desembolso en el mes de octubre, pero todavía existen compañeros que no han recibido su salario desde el inicio del año escolar. Sobre todo aquellos compañeros que realizan licencias que son cortas, dos meses, dos meses y medio, tres meses, que es una necesidad que hay dentro del sistema, sin embargo, no se prioriza. Serían los pagos que habría que priorizar, porque son personas que van a trabajar por un corto tiempo y lo hacen hasta en áreas de difícil condición laboral, que es lo peor. Entonces, definitivamente que las limitaciones son mucho mayores. Con respecto al tema del programa Panamá Bilingüe, ya en otras ocasiones nuestra organización, la Reacción de Ucdurias Veragüenses, aquí con espacios que usted no ha brindado para hablarle a la ciudadanía, se han hecho denuncias con respecto a este programa. ¿Qué ocurre? Que en los últimos 25 o 30 años los gobiernos han venido agudizando, han venido profundizando cambios o reformas al sistema educativo a través de programas. Los programas no son una política de Estado, son decisiones o proyectos de momento, que cada gobierno lo hace porque en alguna medida tiene una ganancia o hay un negocio atrás. El tema de las computadoras, el tema de los libros, la galleta, la crema. Usted ve que siempre hay algún tipo de problema frente a esto, porque hay dinero en medio. Entonces, esta situación, por supuesto, es que afecta a la educación panameña. En los últimos 10, 15 años los gobiernos han profundizado con estos programas que han venido a desregularizar el sistema. Es decir, la Constitución establece que el Estado tiene una responsabilidad. Brindar una educación con todos los recursos, sin embargo, ¿qué ocurre? Se crean programas como Telebásica, Premedia Multigrado, donde hay docentes que hacen todo su esfuerzo porque el que vaya a recibir esa educación pues reciba lo mejor. Sin embargo, hay un desprendimiento del Estado frente a esto y ya queda una responsabilidad más bien del trabajador, en este caso el docente, con los que van y reciben esta educación. Es decir, crean estos programas para de alguna manera deslindar al Estado con la responsabilidad. Ahí no hay inversión. Se subutilizan los recursos o utilizan los establecimientos de las escuelas regulares, oficiales, para entonces que estos programas puedan desarrollarse. En esa vía tenemos la flexibilización laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, personas que tienen títulos de licenciatura, de profesorado, o sea, el área pedagógica, pero que son nombrados como instructores. Es decir, no se les reconoce la profesión, sin embargo, el trabajo que están realizando es de un docente, es de la profesión docente. ¿Esto por qué lo hacen? Para pagarle menos. Entonces, esto es una flexibilidad laboral porque atenta contra los derechos de todo trabajador. Todo trabajador tiene el derecho de que se le pague de acuerdo al trabajo que está realizando y también de acuerdo a los títulos que tiene, sus condiciones académicas y todo lo demás. Entonces, todos estos programas han venido a desregularizar el sistema, es decir, a desordenarlo. El Estado se deslinda de sus deberes, de sus responsabilidades, queda en manos de quienes están enseñando en ese momento, quienes están administrando, de ver cómo resuelven y el trabajador se ve afectado. En el tema de Panamá Bilingüe ya se han hecho las demandas correspondientes y todavía quedan recursos posibles que en los próximos días o próximas semanas se estén ya interponiendo otros recursos. En el tema de Panamá Bilingüe, desde un principio, este programa funcionó con un decreto por más de dos, tres años. Y no es sino a raíz de las denuncias que hace AEVE, que entonces empieza en el año 2017, hicieron cuatro o cinco decretos para llenar todos los vacíos y todas esas irregularidades que existían. Entonces, no puede ser posible que un programa te inicie dos, tres años y solo es hasta el tercer o cuarto año que vienes entonces a legalizar lo que ya en la práctica has estado haciendo, afectando tanto al sistema educativo panameño, a los niños, porque se han hecho reformas al plan de estudio, sin haber consultado, sin una participación, sin ver cómo esto afecta la parte académica de la juventud y de la niñez panameña. Y entonces está la parte laboral. Los que laboran en el programa Panamá Bilingüe son nombrados como instructores académicos y ellos también sufren una flexibilidad laboral, también sufren una negación de derechos. Y ahora esta situación del programa ha venido a afectar a los docentes del área regular. Son docentes que son nombrados por el sistema, por el Ministerio de Educación, que tienen una carga horaria o que responden a un plan de estudio dentro de los centros educativos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que por ley se establece lo que es los concursos o el concurso de nombramiento, concurso de traslado. Solamente hay un concurso de nombramiento y hay dos tipos de traslado, que es el de difícil acceso, como está en la ley, y que nosotros hemos propuesto que sea difícil condición laboral, y el de puntaje. ¿Por qué hay una exclusividad con difícil acceso? Por las condiciones en las que están estas comunidades y en las que tiene que trabajar un docente. Sin embargo, han creado el decreto 446 y el 447 para hacer exclusividades. En el tiempo de la administración Martinelli Molinar, esto se desarrolló del año 2007 hasta esta administración, el tema de lo que era la prelación para nombramientos de maestros. Entonces hubo una situación con los docentes que salían egresados de la normal y las universidades. Y hay una demanda y la Corte dijo, no puede haber privilegios. Entonces no puede ser que un decreto 447 pase por encima de la ley y afecte a los docentes que ya están en el área regular, en el sistema regular. ¿Cómo son afectados? Son afectados en la medida en que hay una exclusividad, en que van a haber vacantes exclusivas para los que elaboran en ese programa. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque la ley establece que los concursos son nacionales. Todos pueden participar, son abiertos. ¿Por qué esas vacantes no se pueden publicar en un mismo concurso de nombramiento? Y que tanto los docentes del sistema regular como los que elaboran en Parama Bieligües participen por igual manera. Entonces esto definitivamente que no puede permitirse. Esto es una violación a la ley y a los derechos laborales de los docentes de inglés. Y definitivamente hay una serie de situaciones en medio de esto. Nosotros también hemos denunciado el negociado a través de las editoriales que se están dando. No hay una definición con respecto a esto. Y se está favoreciendo algunas editoriales que incluso no son contextualizadas. Es decir, estas literaturas, estos libros no responden a la realidad social, cultural y económica de nuestros países latinoamericanos. Responden a países anglosajones. En este caso, la mayoría de los casos es de los Estados Unidos. Entonces un niño en nuestras condiciones, en nuestra realidad, definitivamente que se va a sorprender frente a cosas que él no maneja. Entonces hay toda una serie de situaciones con respecto a esto que ya se han hecho las denuncias y se va a proceder de manera legal porque esto está afectando a la educación panamérica. Me decía alguien que están mandando o han mandado docentes que no son docentes de inglés al extranjero. Es correcto, es correcto. ¿Eso está bien? Bueno, es que ahí es donde está la situación porque en el 447 la ley establece cuáles son los requisitos para uno accesar a una vacante dentro del sistema educativo panameño. Pero con este tipo de manejos establecen nuevas reglas y una persona que no es especialista en inglés viaja y ya tiene un certificado con unas horas o con días o con meses. Y es uno de los requisitos que han establecido para nombrar dentro del decreto. Definitivamente que esto no puede ser porque hay que demostrar la idoneidad. Profesora. Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias, licenciado por el espacio. Como docente de inglés del sistema educativo, estamos muy preocupados porque esta ley 18 no concuerda en lo absoluto con este nuevo decreto ejecutivo 447, en los cuales en el artículo 2 dice más que nada pues que se enfatizan los docentes del sistema regular, los estudiantes de la Juan de Mostenes Arosemena del bachillerato bilingüe y las universidades. En los cuales en el 447, en el artículo 2, primero que nada aspirante con capacitación extranjera de 16 semanas y de último ven entonces los títulos. Con esto quiero decir es, nosotros no estamos en contra del programa Panamá Bilingüe porque nos ha ayudado bastante en el aspecto de que los estudiantes se han amoldado a ver el inglés de otra manera diferente. Igual tampoco estamos en contra de los instructores académicos, pero sí estamos ahorita mismo en contra de estas vacantes que van a salir. ¿Por qué estamos en contra? Porque hemos visto en los últimos años, desde el 2013, que aquí lo tenemos, las vacantes, desde el 2013 al 2018, ustedes pueden observar que aquí la mayoría son puros asteriscos. ¿Qué significan los asteriscos en los nombramientos? Son las áreas de difícil acceso, como los llaman ellos. Entonces, igualmente los traslados. Los traslados, para este 2018, ninguna vacante para las provincias ni de Herrera, ni Los Santos, ni Veraguas. Quiere decir que los compañeros de inglés que están en estas áreas, también como en las áreas rojas, no podrán trasladarse porque van a salir 1,650 vacantes, en las cuales ninguna fueron dadas en los traslados de los dos concursos, tanto de difícil acceso como de puntuación. Entonces, esos compañeros tienen cinco o seis años de estar esperando para trasladarse y no pueden ser, porque parte de esas vacantes no las tomaron para estos concursos y no se hizo. También es triste ver que ellos, el día martes nos reunimos con parte de los administrativos del Ministerio de Educación. Fuimos 14, entramos en el despacho superior, en los cuales se leyó el pliego de peticiones que estábamos solicitando. Entre estos, pues, se hizo un acta, en lo cual aquí me consta que aquí está el acta que estaba, hasta nuestra asesora legal estaba allí, estaban los docentes que estuvimos en la reunión, y ellos se negaron a firmarnos este acta. O sea, para nosotros una falta de respeto, porque creo que nosotros, así como hemos estudiado, hemos dado el 100% desde que nos fuimos a difícil acceso. Creo que estos compañeros que hoy en día no se han podido trasladar, tienen el derecho de hacerlo y estar cerca de su casa. ¿Cuántos vemos hijos de nuestros compañeros, verdad, esperando que su mamá esté cerca de su casa y no lo tiene? Entonces, de allí basamos, entonces, hablando que nosotros queríamos que el concurso fuera en el sistema regular, que fueran permanentes y tefas para que pueda haber el próximo año un traslado equitativo para todos. Otra de las cosas, en la ley 18 dice que los instructores académicos, o sea, los nombran instructores académicos, administrativos, y nosotros tenemos entendido que nosotros somos docentes, tenemos una pedagogía en la cual nosotros vamos a enseñar a estos estudiantes la pedagogía de nuestro sistema educativo, en los cuales ellos no lo están cumpliendo con esta ley 18. Entonces, nosotros estamos exigiendo que esas vacantes también sean para traslado. Pero, ¿qué dicen ellos? Que sí va a entrar al sistema regular. Pero eso viene un filtro. Para nosotros nos recordó las becas Fulbright, que se lleva un filtro en el cual tú vas, llevas un proceso. Si tú pasas, tú vas a esas becas. Si no la pasas, se va a manejar políticamente, porque de esa manera es que se está manejando. Bueno. El intelismo político se ahorra en dinero porque al pagarle a los instructores académicos con un menor salario y no reconocerles derechos definitivamente que los gobiernos aquí, entonces están dentro del sistema regular ya. Entonces, aquí, por eso es que hablamos de negociados, por eso es que hablamos de que hay un interés y hay unas ganancias que se están dando utilizando estos programas para no responder a la responsabilidad que por constitución tiene el Estado para con la educación. Así que lo que los compañeros están exigiendo es que se suspenda ese concurso, que se abra, que esas 1.600 vacantes entren en el concurso general, que es nacional y que tiene que ser abierto, no puede haber un concurso cerrado y se estarán estableciendo demandas prontamente. Gracias por estar con nosotros.